Buenas tardes, que estoy aquí, me llamamos el bar, también, los problemas, que estoy por ahí con mis títulos, yo me voy a ir al bar, y voy a ir por ahí, yo te quiero a café, esto, pero, te cuidao, esto, la muchacha que está la copita, está borracho, el hombre, mujer, esto, te cuidao, la gente, te la bruja el lengua, mucho cuidao, por favor, te la envidia, te la van a ayudar, te la todo, yo, tu vida, la gente la habla mucho, por favor, a nadie, te la tu vida, la otra, la otra, la cabeza, y publicado, problemas, porque está la enfermedad, es permo, ¿por qué? porque está malmente la tu vida, yo y mía, pero, el problema, te ha faltado con tu vida, pelea, pelea, que ha hecho, ten cuidado, los problemas, la van a liar aquí, en la noche, este, igual, o sea, mi tina, mi tina, o algo, y, entonces, el envidia, por favor, que viene aquí, mala gente, es malo, por eso, la valia, porque era, por el maestro, yo, con mi tina, yo, familia, entonces, es mucho cuidado, la piguera, la piguera, eh, para que, para hablando, la burra, la puta, todo, cuidado, hablan mucho lengua, para acostar la lengua, porque yo, café, no mucho que la yo, me voy a dar esto ya, como largo la ley, por el maestro, 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 por eso, de la cámara, por el maestro, por el maestro, ¿sabes?, pero, al pedido, en tu maestro, la gente, malo, ya no puede, hacerlo, yo, creara mucho, aquí, la, mejor, Porque tú, tu vida, yo y mía, mucho cuidado, pero te la hablan mucho rollo, estás borracho, te va a liar, un poquito la cabeza, malamente peor, porque el problema es una acción y no tu vida, yo y mía. Tienes que estar a brotar, mi hija, colegio, todo, mucho rollo, enfermedad, enfermo. Es por esto, todo, esto te quedaba a liar a los borrachos y te lo todo, esto es malo. Tú pierdas tu vida, yo aquí lees, yo está, pero el persona tuya, la otra es mi tina que lo vuelve a la casa todos días, no vale. Es una acción, porque estamos hasta todos días de enfermedad, porque está malamente la cambiado, porque hemos rechazado locos. Bueno, por nada, que ustedes, por favor, que, por favor, me dejen paz de la historia, porque tu vida, café, yo tranquila, comprando tranquila, pero vale ya, cuidado. Falta poco único, porque estas lenguas, tomación, todos días, no me dejen paz, porque una persona tiene, para qué, tu tostería, pero tu vida, yo y mía. La única, la única, la única, se acabó, pero la gente es muy peligrosa, aquí las piedras, pero de la tomación que he hecho, un poquito de enfermedad. Su, tu vida, yo y mi tito, se acabó. Porque la persona es una acción, porque respeto tu vida, yo es mía la valia. Por eso que estás fiel, que hay muchos problemas, hablar mucho, que te peleas o algo, porque cuidado de la enfermedad, porque te cuidás, te cuidás, te cuidás, te cuidás, porque mandamos esto y esto, y tú estás, por favor, déjame tranquila o paso, para que mayores o algo de enfermedades, no lo estés aquí, mucho cuidado, por favor, ¿vale? Gracias, te lo hablas, si no, lo explico, muchas gracias, hasta luego.